Buenas noches, estamos al aire con Maximiliano Lamata. Él es miembro de COSOC, es un organismo de la sociedad civil que asesora al Ministerio de Relaciones Exteriores chileno. Él es un nacional chileno que reside hace muchos años acá en la Argentina. Maximiliano, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Maximiliano, ¿qué se vota en Chile el domingo? Bueno, el domingo hay un plebiscito en donde se aceptó o no hacer una nueva constitución y de qué manera. Entonces, votamos, aprobamos la constitución y si es mixta o convención constitucional. O sea, dos formas de hacerlo. Se elige a los constituyentes por voto popular o se elige la mitad de los constituyentes del Parlamento, o sea, diputados y senadores y la otra mitad elegido por voto popular. ¿Tienen problemas para votar acá en Argentina? ¿Cuáles son? Sí, hasta ahora tenemos denuncias de alrededor de cinco consulados en distintos lugares de Argentina que no sabemos las condiciones, no se ubica el consul y no hay locales determinados para votar. Y hay otros problemas en otras partes del mundo, ¿no? Sí, en Canadá tenemos la denuncia de que no dieron permiso para, en una parte de Canadá, ir a votar. No hay autorización. Y eso es un gran problema porque Canadá es un país que recibió al exilio chileno, fue muy importante el exilio chileno en Canadá, así que es muy importante esa votación. Sí, hay varias organizaciones de la sociedad civil, de chilenos que participan en la vida política en Canadá, pero también participan de la vida política en Chile. Hemos tenido un diputado chileno en Canadá. Y bueno, la disculpa de ese sector, que no recuerdo exactamente qué provincia es, como decís, Quebec o todo así, que por la pandemia no autoriza a votar. En circunstancias que otros países como Argentina hizo protocolos exclusivos para los países que tenían estos eventos, como Bolivia, Estados Unidos, Chile, que nos toca el domingo, autorizó y da un permiso especial para que los residentes vayan a cumplir su derecho civil. Bueno, Maximiliano, me parece que esta semana se nos está jugando Nuestra América, ¿no? El futuro de Nuestra América, con la elección de Bolivia, ahora con la elección de Chile. Así es, estamos todos preocupados, estamos a los altos, estamos muy contentos con, creo que el 52% de los compañeros Luis de Bolivia, esperemos que todo sea así y en Chile esperamos el 80% de apruebo para la nueva constitución, que cambiaría el sistema neoliberal y lo que dejó la dictadura. ¿Cómo tiene que ser la votación para que sea por el sí? ¿Hay una mayoría especial o no se necesita una mayoría especial por el sí al plebiscito? No, es mayoría simple. Mayoría simple, excelente. Bueno, Maximiliano, muchas gracias. No, gracias a usted. Un abrazo y mucha suerte el domingo, estaremos atentos. Vamos alquilistas de la gran revolución. Vamos alquilistas de la gran revolución.